Yo no creí poder olvidarte, era imposible dejarte de amar Pero fallaste, tú me traicionaste y eso jamás lo voy a perdonar Yo te quería, no voy a negarlo, pero más nunca te vuelvo a buscar Lo que vivimos quedó en el pasado, fuiste un error en mi vida nomás Yéndolo bien yo no he perdido nada, porque tú nada sentías por mí Y en cambio tú perdiste a quien te amaba, porque yo daba mi vida por ti Hoy andas triste y desconsolada, porque te hicieron lo mismo que tú me hiciste a mí No me arrepiento de haberte querido, aunque me diste mis cajas de amor Me duele todo ese tiempo perdido, pero lo nuestro aquí se acabó Yo te quería, no voy a negarlo, pero más nunca te vuelvo a buscar Lo que vivimos quedó en el pasado, fuiste un error en mi vida nomás Yéndolo bien yo no he perdido nada, porque tú nada sentías por mí Y en cambio tú perdiste a quien te amaba, porque yo daba mi vida por ti Hoy andas triste y desconsolada, porque te hicieron lo mismo que a mí Hoy andas triste y desconsolada, porque te hicieron lo mismo que tú me hiciste a mí Hoy andas triste y desconsolada, porque te hicieron lo mismo que tú me hiciste a mí